Muy buenos días, son las 10 de la mañana. Es 31 de agosto de 2018, último día de agosto y último día del Mirador en verano. Así que hoy si me vengo un poquito más triste, perdónenmelo un poquito, porque ha sido un mes lleno de muchísimas sensaciones, de muchísima alegría y del privilegio de haber podido compartir el mes de agosto, el mes de las vacaciones, el mes del disfrute por excelencia, con todos ustedes. Esperamos todo el equipo que formamos, el Mirador en verano, que hayan disfrutado, que hayan estado bien informados y que lo hayan pasado muy bien con nosotros. Ya el próximo lunes será septiembre y con septiembre llegarán nuestros compañeros que se fueron de vacaciones, Miguel Velasco, Enrique Miranda y Anabel Flores para darlo todo durante todo el año con todos ustedes. Pero bueno, eso será el lunes que es septiembre. Hoy es agosto todavía, tenemos muchas horas por delante para compartir, para estar feliz y para darlo todo a todos ustedes. Les vamos a contar todo lo que ocurre en Cádiz, todo lo que le ocurre a nuestra gente y a la gente que nos visita. Todo eso lo vamos a compartir en este programa que comenzamos en este momento, El Mirador en verano. Sean todos ustedes bienvenidos. Así comenzamos. Muchas personas que ya se le han terminado las vacaciones y hacen las maletas en este día para marcharse a sus casas, otros que regresan, vamos a conocer cómo vamos a tener el tiempo en las próximas horas a partir de este momento. La Agencia Estatal de Meteorología informa de un tiempo para hoy en la bahía de Cádiz de cielos parcialmente cubiertos, a primeras horas del día, tendiendo a poco nubosos. Los valores extremos en cuanto a las temperaturas variarán entre los 35 grados de máxima en el puerto de Santa María y los 21 grados de mínima en Rota. Para la provincia se esperan intervalos nubosos de tipo bajo en el estrecho y despejado en el resto. Las temperaturas en ascenso, que marcarán entre los 36 grados de máxima en Jerez de la frontera y los 20 grados de mínima. Los vientos soplarán de levante aumentando fuertes en el estrecho. A continuación, les ofrecemos la tabla de oleajes y mareas. Bueno, ese es el tiempo. Ahora vamos a conocer cómo late España y el mundo a través, informativamente hablando, a través de las portadas de los periódicos, tanto locales como nacionales. Y como siempre, vamos a comenzar por el diario de Cádiz. Que abre su portada con este gran titular. Un nuevo incidente interrumpe la conexión férrea con Madrid. El tren de la una y media, con 518 pasajeros, se quedó sin energía cerca de Sevilla. Los pasajeros fueron transbordados a un ave desde la estación de Santa Justa. En la fotografía del diario de Cádiz, vemos a un gran músico, un gran violinista, Paco Montalvo, que acompañó al baile durante su recital de anoche. La cuerda sensible del flamenco, es el titular de la fotografía. El violinista Paco Montalvo cautiva en la noche del castillo de Santa Catalina. El proyecto se quiere tener en noviembre. Le hablamos de la bronca por la subida del IRPF, que aleja el acuerdo del presupuesto. El gobierno del PSOE descarta una subida fiscal que afecte a las clases medias. Vamos con otro titular del diario de Cádiz. Inicio del curso escolar en Andalucía. El coste de la vuelta al cole, por familia, 400 euros. El gasto puede superar los 1.100 euros en la privada. Genovés dependía de empleados locales. La plantilla municipal se queja por la privatización del cuidado del Parque Genovés. Y vamos con la voz de Cádiz. Cádiz acapara la práctica totalidad de la venta de lotería ilegal en Andalucía. El 98% de los boletos intervenidos por la Policía Autonómica han sido en la provincia. En la fotografía de la voz vemos a un agente de la Guardia Civil conduciendo a uno de los inmigrantes de origen susahariano rescatados en la jornada de ayer. Y este es el titular. Albert Rivera insta al presidente a pisar las playas de Cádiz. El líder de Ciudadanos exige a Pedro Sánchez que rectifique su política migratoria. Cádiz, la concejala del Partido Socialista, Aurelia Morales, dimite de su cargo. Carranza ya vuelve a vestir de verde. El Cádiz estrenará su nuevo terreno de juego mañana ante el Oviedo. Y el ritmo de Ricky Martin pone cierre esta noche en el Muelle de Cádiz a un gran verano musical en la provincia. Nos quedamos ahora con los titulares del país. El choque entre Italia y Francia por la migración divide a la Unión Europea. Bruselas descarta militarizar la frontera como piden los gobiernos austriaco, húngaro e italiano. Trabajo busca cómo anular un sindicato de prostitutas. Me han colado un gol por la escuadra. Esto ha dicho la ministra tras conocer que su departamento dio el visto bueno a la organización. Sánchez dice, Torra ya sabe cuál es el camino al que lleva volver al desacato. El Ayuntamiento de Vic arenga a la independencia por megafonía. Es otro de los titulares de la portada del país. La resistencia del PDK complica la subida del IRPF. Y la factura de la luz sube con fuerza y mete presión a la inflación. Los europeos no quieren cambiar la hora. Participación recorre en la consulta para unificar el horario de invierno y verano. Estos son los titulares de la portada del país. En cuanto al mundo, Casado no retirará lazos como Rivera para evitar la crispación. El líder del Partido Popular se distancia de la estrategia de Ciudadanos y defiende una política responsable que no lleve la confrontación a la calle. Justicia difunde que la defensa de Llarena en Bélgica costará 544.982 euros. Sánchez advierte a Torra con otros 155 y vuelve al unilateralismo y el desacato. En la fotografía del periódico El Mundo vemos a Madalena Valerio durante su comparecencia de ayer en el Congreso de los Diputados. La ministra descalifica el sindicato de trabajadoras del sexo. Valerio, me han colado un gol por toda la escuadra. La titular de trabajo dice que se enteró por El Mundo de que su ministerio había registrado esta organización y se compromete a promover su anulación. El gobierno defiende a sus enchufados. Se ha hecho siempre así. La ministra de Hacienda despacha las críticas por los nombramientos en empresas públicas. Dice que es legal. Y en cuanto al ABC, este es el titular de su portada y la fotografía. La Fiscalía retrata la desesperada estrategia de Puigdemont. Ese es el titular del periódico ABC. Y nos quedamos ahora con el titular de la portada del periódico La Razón. Los bandazos de Sánchez le dejan sin la mayoría de la moción. Seguimos adelante por esta magnífica mañana del último día del mes de agosto con todos ustedes. Ya saben ustedes que todos los viernes nos habíamos marcado el reto, el objetivo de salir a nuestra provincia, de conocer esta bellísima provincia en la que tenemos la suerte de haber nacido o de vivir. Y bueno, teníamos aquí con nosotros, hemos tenido durante todo el mes de agosto, cada viernes a nuestro queridísimo Juan Manuel Fernández Fornel, director del Parque Natural de los Alcornocales, que nos ha hecho sumergirnos en todas las historias, costumbres y todo el paisaje bellísimo que tenemos en toda nuestra provincia. Yo te lo agradezco de antemano, Juanma, por haber estado con nosotros y habernos descubierto tantísimas cosas. Por ejemplo, el primer programa, el Parque Natural de los Alcornocales con ese descorche maravilloso del que nos contaste todos sus secretos e historias. Luego fue las aves migratorias, que fue nuestro amigo Paco Hortas, el que vino a contarle que también fue maravilloso todo lo que tenemos y que está por descubrir por tantos y tantos gaditanos y visitantes. Y el último que fue el pasado viernes, que nos fuimos con una compañera maravillosa, maravillosa, vamos a recordar su nombre. Maru. 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 Bueno, todos los cetáceos y todos los delfines, las orcas, los cachalotes que tenemos también en ese paisaje mágico de Tarifa, ¿no? Bienvenido y muchísimas gracias, Juanma. Nada, pues muy agradecido de estar aquí. Bueno, y es que enseñar a la provincia de Cádiz, hablar un poquito de la provincia de Cádiz, es un lujo y además es fácil porque tenemos de todo y ahí están las cifras de visitantes, que nos visitan cada año. Es un sitio que tenemos todo, una biodiversidad y una cantidad de paisajes que no lo tiene ninguna provincia de España. Nos visitan muchas personas, pero nosotros somos precisamente los que estamos más ignorantes, los propios gaditanos, los que vivimos aquí, los que tenemos menos conocimiento de toda la belleza y de todo el patrimonio que nos rodea. ¿Hoy de qué vamos a hablar? Pues hoy nos vamos a ir a otra parte de la provincia de Cádiz, también muy conocida desde el punto de vista turístico, por lo menos en alguno de sus sitios, pero que muchas veces los propios habitantes, sobre todo los que estamos en la bahía de Cádiz, parece que nos queda tras mano y nos vamos cuando está media horita o incluso podemos llegar con un barco, como es la costa noroeste. Hablamos de la costa noroeste de San Lucas, Rotas, Chipiona y Trebujena. Pues maravilloso, vamos a disfrutar muchísimo. Y hoy está también con nosotros Javier Fornel, nuestro queridísimo escritor y también historiador que tanto nos enseña cada momento y tanto aprendemos de ti. Gracias por estar aquí en este último programa. Gracias a ti por esas palabras. Es la verdad, es solamente la verdad. La costa noroeste, así para comenzar, ¿qué podrías decir tú como historiador y escritor y que te embebe y te sumerge en todo lo que nos rodea de la costa noroeste gaditana? Primero es la más desconocida. Conocemos mucho San Lucas, obviamente, y lo conocemos también por la gastronomía, pero quizás es lo más desconocido también desde un punto de vista histórico y patrimonial. Es verdad que cuando hablamos de ciudades o de pueblos, como puede ser Chipiona o puede ser Trebujena, por ejemplo, son pueblos que prácticamente ningún gaditano, y digo gaditano porque lo tenemos más cerca, los ha pisado. Tienen su encanto, tienen sus cosas, tienen su riqueza patrimonial también, son lugares para visitar, son lugares bonitos e históricamente son lugares muy interesantes, sobre todo en el caso de Chipiona, en la entrada del Guadalquivir. Recordemos, por ejemplo, la importancia de ese faro, que es el más alto de España y que significaba, era el punto de referencia de todos los barcos que estaban viniendo camino de Sevilla por el Guadalquivir, que ya solo con ese punto de referencia lo tenemos. Pero además, si entramos en la leyenda, tenemos la llegada de los seguidores de San Agustín hasta la de San Agustín I, a la península ibérica, por ejemplo, con la llegada de la Virgen de Regla, que sabemos que es origen visigodo. Tenemos toda una historia o intrahistoria casi, se puede decir, que ha quedado oculta quizás porque son los pueblos más pequeñitos y los más desconocidos desde Cádiz, desde Cádiz capital. ¿Qué le pasa, querido Juanma, como a Cádiz? Pequeñito en tamaño, pero inmenso en historia. Bueno, ¿cómo es? Vamos a comenzar. ¿Cómo es la costa noroeste catitana? Pues mira, la costa noroeste, yo voy a hacer una referencia en el primer tramo, en la parte de Rota, tiene algunas zonas parecidas a otra serie de playas que sí son quizás más conocidas para el habitante de Cádiz capital, de la bahía de Cádiz, como puede ser la costa de Roche, por ejemplo, en Conil. Tiene una serie de zonas con un acantilado bajito, en torno a lo que sería entre Rota y Chipiona, un acantilado de arena roja, y las playas no son playas muy, muy arenosas, no tienen una lámina de arena muy, muy grande, pero sí tienen un cierto encanto porque tienen ese pequeño acantilado y es una zona con poca organización, quitando la zona de Costa Ballena, pero en Costa Ballena los hoteles están metidos más hacia el interior, un poquito lo que pasa en el nuevo Santipetri, entonces desde la playa no estamos viendo esas edificaciones. Tiene otra zona de playa muy, muy interesante en todo lo que es Rota, en la zona fundamentalmente de Rota, donde incluso en lo que es el núcleo urbano de Rota, el paseo marítimo está sin coche, es un paseo marítimo únicamente peatonal que va atravesando todo lo que es el núcleo urbano de Rota. ¿El paseo marítimo sin coche? ¿Y dónde dejamos los coches? Pues hay que dejarlo al interior, es decir, Rota es una ciudad que está un poquito salvando la distancia con Cádiz, pero tiene una distribución, podríamos decir, casi similar en el sentido de que todo es muy paralelo a la costa y las avenidas que lo atraviesan van también en paralelo a la costa, un poquito como nuestro paseo marítimo, nuestra avenida, la avenida Juan Carlos I. Entonces, lo que es el paseo marítimo, que es salvando, haciendo las similitudes, sería como el paseo marítimo nuestro de la playa La Victoria, ese tramo está sin coche y en paralelo hacia el interior sí que hay una serie de avenidas donde la gente va dejando el coche. De todas formas, la playa en Rota, digamos, tiene como dos partes, un poquito también como nuestra Caleta y nuestra playa Victoria, ¿no? Tiene una playa más urbana justo en el centro, en el casco histórico, donde la gente deja el coche, en el puerto, en el puerto pesquero, desde Cádiz podríamos ir con el catamarán, el catamarán nos dejas justo al lado de la playa con unas vistas además que son muy bonitas porque está en esa playa que es una pequeña cala, a la derecha te vas a encontrar, perdón, a la izquierda te vas a encontrar con lo que sería la base de Rota y de frente lo que estamos viendo es el puente de la Constitución, el nuevo puente de Cádiz lo encontramos prácticamente de frente. Y luego otra playa mucho más lineal, mucho más recta, que sería, como digo, la similitud de nuestra Victoria, donde sí hay que dejar el coche en la parte trasera. Pero ese paseo marítimo acaba en una zona de Pinares, también dentro del propio núcleo urbano, lo que pasa es que es una zona llamada de Chalecito, de zona de veraneo. Y nos encontramos con un frente pues casi de dos kilómetros de Pinares dentro de la propia Rota. Entonces nosotros dejamos el coche en las avenidas, atravesamos el Pinar, 200, 300 metros de Pinar por pasarle la de madera y nos encontramos con la playa. Una playa que además tiene unos corrales de pesca que vienen de época romana y fenicia. Y ese es el primer tramo de playa. Luego cuando llegamos a Chipiona nos vamos a encontrar otra playa. Espérate, espérate, no corra tanto, hijo. Que te cuento toda la... Porque claro, están escuchando nuestros amigos, los corrales de pesca, ¿eso qué es lo que es? Pues mira, los corrales de pesca es una cosa muy singular, es uno de los artes de pesca más tradicionales que tenemos en la provincia. Tenemos las almadrabas y tenemos los corrales. Los corrales es simplemente, o no tan simplemente, es como un muro de piedra que se hace sobre el mar, de modo que cuando sube la marea se llenan de agua y entran los peces y cuando baja la marea el agua se va filtrando por el muro y se queda como si fuera una piscina con dos dedos de agua. Entonces en ese momento en que ha quedado prácticamente sin agua entra la gente a pescar directamente y coge los peces prácticamente con un arpón o casi con las manos se podrían coger muy fácilmente. Y es un arte que está en chipiona, está en rota y que viene, como digo, de la edad antigua de los romanos y los fenicios. Estuve en Cádiz, en la caleta también hubo corrales de pesca. ¿Ah, también hubo corrales de pesca aquí en Cádiz? Lo podemos ver en ciertas imágenes del actual camino al castillo de San Sebastián. Hay grabados de la época que muestran los corrales de pesca, incluso la gente pescando en esos corrales de pesca. ¿A la derecha o a la izquierda? Entrando hacia el castillo, a la derecha. Y eso tenemos grabados que muestran cómo esa práctica también se daba en Cádiz. Pero es cierto que en el único lugar prácticamente ya del mundo donde puedes verlo y en donde además están funcionando son en rota y en chipiona. Y en chipiona también. Sí, son los dos grandes escenas de corrales de pesca que hay. Ahora mismo hay incluso una cofradía, una especie de cofradía de pescadores y está todo perfectamente organizado de quién es el primero que entra en el corral cuando baja la marea, quién va a continuación para ir cogiendo los restos que van quedando. Es decir, hay una organización social importante. Es pesca segura. Son corrales además que tienen unas dimensiones bastante grandes. Es bastante grande. Entonces allí entra bastante pescado. Es muy espectacular cuando uno va con niños. Primero porque te está protegiendo de las olas. Entonces es una playa bastante segura para ir con niños. Y segundo porque tienen un entretenimiento seguro cuando entran a ver lo que allí hay. Una de las cosas que, por ejemplo, yo no sabía. ¿Y qué tienen de especial los pinares de rota? Pues mira, los pinares de rota son muy especiales porque están dentro del propio núcleo urbano. En la provincia de Cádiz tenemos varios pinares que tienen más o menos un origen parecido. Están hechos fundamentalmente para sujetar dunas. Si pensamos, por ejemplo, la duna de Valdevaquero en Bolonia, vimos el otro día, o en Barbate, o en el mismo puerto de Santa María, en los montes del puerto, eran zonas de arena. Entonces, claro, todos sabemos lo que genera el viento. Hacía que cuando pegaba el viento fuerte, pues las arenas se metieran en los núcleos urbanos. Entonces, a finales del siglo XIX, fundamentalmente, casi todos esos pinares, o sea, casi todas esas dunas se repoblaron con pinares para fijarlas. En rota tenemos uno de esos pinares, ya digo, que tiene una extensión, prácticamente podemos hablar de casi dos kilómetros, están dentro del núcleo urbano. No se llegaron nunca a construir porque pasaron a ser militares en gran parte. Entonces, tiene diversos búnkers militares, tuvo un acuartelamiento militar allí dentro, en las dunas. Y todo eso luego, pues pasó a ese monte público, pasó a la Junta de Andalucía, y bueno, pues se está intentando dar un uso público. Prácticamente todo el pinar tiene uso público, una parte del ayuntamiento, otra de la Junta, y unas pequeñas instalaciones, pues que se están intentando que tengan un uso de educación ambiental. Entonces, es muy, muy espectacular, puede estar dentro de un núcleo urbano, pero lo que tenemos detrás es un frente, un frente de pinares. Además, ya digo, tiene sus pasarelas de madera en las que se puede pasear, tiene sus mesas para poder comer. Entonces, es muy típico, sobre todo cuando llega la primavera, pues irte a comer al pinar, y una vez que has comido con tu bocadilla, has recogido tu basura, eso siempre es fundamental, pues vas a darte tu paseo a la playa con la puesta de sol, que tenemos siempre en la parte atlántica, ¿no? Entonces, es un sitio con muchísima luz, muy abierto, y con mucho verde detrás. Para ir con niños, yo creo que es de las mejores opciones que tenemos en la Bahía de Cádiz. Y además lo tenemos todo, ¿no? Los pinares, la playa, bueno, y Rota, ¿no? Rota maravillosa, llena de historia. Sí, Rota está llena de historia. Y llena de monumentos y de qué podemos contar de su historia y de... Bueno, hay que destacar el Castillo de Luna, obviamente. El Castillo de Luna. Bueno, pensemos que Rota, volvemos a lo mismo, está en la entrada del Guadalquivir, pero lo más importante no es la entrada del Guadalquivir en este caso, prácticamente más en toda la costa noroeste. Lo más importante es las luchas señoriales que vienen desde la Edad Media, cuando van surgiendo realmente estas ciudades, entre las casas de Medina Sidonia, la actual casa de Medina Sidonia, que estaban en Sanlúcar, y la casa de Arcos, la casa de los Ponce de León. Además, en el caso de Rota y Chipiona, es muy particular porque pertenecían a la casa de Medina Sidonia, pero por una dote matrimonial, es decir, se casó una hija de los duques de Medina Sidonia con un Ponce de León, que no era todavía casa de Arcos, pero con un Ponce de León, y como dote entregan Rota y Chipiona, que pertenecen a Sanlúcar. Y consiguen, de esa forma, la casa de Arcos, un núcleo urbano fuerte, primero la entrada del Guadalquivir, y después justo al lado de la principal ciudad del señorío, o del reino casi se puede decir, aunque no fuera un reino, de los Medina Sidonia. De forma que eso va a producir unas guerras continuas entre ambas ciudades. Por eso tenemos ese castillo de luna, que es un castillo, sí, que tiene un carácter defensivo, pero es sobre todo de prestigio, es para decirle a los Medina Sidonia, que también tienen su castillo de prestigio, estamos aquí y somos suficientemente fuertes como para hacer este castillo. ¿Por qué sabemos que es de prestigio? Porque está en el centro del pueblo. Si realmente fuera defensivo, estaría a la costa. No, en este caso estaría a la costa, para proteger la entrada de los barcos, pero está en el centro del pueblo como una forma de prestigio. Si pensamos en el castillo de Sanlúcar, está en el barrio Alto, está muy lejos de la costa, realmente no es capaz de defender la costa, pero sí que es visible desde todo el entorno. Son castillos que están simplemente para decir, tenemos el suficiente poder de hacer un castillo, y lo hemos hecho, por eso están ahí. Pero sí que es verdad que tiene esa lucha. Luego, estamos en la entrada del Guadalquivir, y en toda la época americana es la entrada de riquezas, y eso también lo van a notar estas poblaciones. No tanto en la creación, en el caso de Sanlúcar, si vemos muchas casas señoriales, pero en el caso de Rota, más que nada, es por la riqueza económica que va a generar, aunque Rota deberá bastante más agrícola. Sí que tenemos también, por ejemplo, en el caso de Pasa, que vamos saltando, en el caso de Sanlúcar, la llegada de los montesieros. Pero ya te vamos quedando en Rota todavía. Vamos a terminar con Rota y luego pasamos a otro lugar. Y en Rota, esa persona que vaya a disfrutar de los pinares, de la playa, ¿qué sitio nos debemos de, aparte del castillo de Luna, y qué sitio debemos de visitar y no perder eso? Sí, fundamentalmente el castillo y el, bueno, sobre todo es el castillo y es el paseo por el borde litoral de Rota, todo el borde litoral de Rota. Y una vez que llegue a ese pinar, que se adentre en el pinar y que vaya viendo también todos esos restos de las instalaciones defensivas de la Segunda Guerra Mundial, de la Guerra Civil Española, que tenemos ahí. Tenemos restos de, hay dos o tres búnkers, hay zonas que todavía son militares y sobre todo los búnkers son muy espectaculares. En alguno de ellos se puede incluso subir, entonces estamos casi sobre los pinares y vamos a tener una perspectiva bonita e interesante de todo. Hay varios búnkers, igual que tenemos aquí en Cádiz, en todo nuestro litoral, donde más concentrados están es en el campo de Gibraltar, pero en todo el litoral de la provincia de Cádiz tenemos restos de esos búnkers. Sí, pensemos que la provincia de Cádiz es quizá una de las cosas que menos conozcamos, pero estas fortificaciones de hormigón, esta línea de fortificaciones de hormigón, que incluye búnker, incluye otra serie de estructuras defensivas, es la más importante que se conserva en Europa, más incluso que las estructuras de la Segunda Guerra Mundial y de la Primera Guerra Mundial, en la línea de guerra entre Francia y Alemania. Se trató de defender el estrecho y se hizo esta gran línea de búnkeres, pensemos en Cádiz, tenemos dos a la entrada de Cádiz, pero si vamos recorriendo toda la costa las tenemos prácticamente, cada menos de un kilómetro vamos a encontrar una, pensemos en la costa, en la playa de Camposoto, donde también tenemos otro prácticamente caído, pero también los tenemos. Son estructuras defensivas bastante interesantes y es verdad que hay mucha gente que está interesada en empezar a conocerlas, a verlas y a estudiarlas, que se dejó como algo secundario, ahora toca recuperarlas y mantenerlas, porque muchas de ellas desgraciadamente se han venido abajo, pero en el caso de Rota sí que están bien conservadas. Es un patrimonio, como decía Javi, muy importante, pensemos por ejemplo que en lo que es la costa de Búnkerque, cuando se hizo el desembarco de la Segunda Guerra Mundial, va muchísima gente a ver los restos del desembarco y de la estructura defensiva, y como decía Javi, aquí hay más estructuras defensivas y sin embargo no están puestas en valor desde el punto de vista turístico. Hay una cantidad de usuarios, de turistas en todo el mundo que van buscando ese tipo de patrimonio enorme y aquí no lo tenemos aprovechado cuando, como decía Javi, tenemos uno de los mayores patrimonios de Europa. Bueno, ¿y qué hacemos nosotros? ¿Qué nos lo damos a conocer? Hay alguna iniciativa pequeñita a lo largo de la provincia, en la línea de la Concepción, que hay bastante de esta instalación defensiva, tan ligada, claro, lógicamente a la frontera con Giraltar, y ahí hay alguna empresa que las está dando, que tiene una ruta de los búnkers e incluso están empezando a ofertar alojamiento dentro de algunos búnkers. Pero ya digo, es algo, iniciativas muy puntuales que están surgiendo en algún sitio, en este caso fundamentalmente en la línea. Pero son pequeñas empresas. O sea, eso debería de ser de, ¿no?, estatal, ¿no?, administrativo, ¿no? Es la única forma. Nosotros, por ejemplo, en Surturlo lo ofertamos, es la única forma de poder hacerlo y además enseñar un poco nuestra historia, saltando también a los campos de concentración que hemos tenido en la provincia, a otro tipo de aspectos vinculados a la guerra civil, pero que sí que se pueden mostrar en nuestra provincia. Porque el turismo para todo el gusto, ¿no? Hay personas que quieren conocer qué ocurrió aquí, ¿no?, en ese sentido de la historia. Y pensemos que hemos hablado del castillo de Luna o del castillo en Sanlúcar, pero que un búnker es un castillo, solo que del siglo XX, pero es un castillo al fin y al cabo también. Es decir, ese turista que va buscando castillos también debe de conocer estas estructuras defensivas. Bueno, antes de marcharnos de rota, no podemos marcharnos sin un buen plato de hurta a la roteña, ¿no? Maravilloso, qué rico, ¿no? Es uno de los platos estrella, ¿no?, de rota. Sí, sí, es sin lugar a dudas el plato estrella, la hurta y todo lo que tiene que ver con el pescado, ¿no? Estamos en primera línea de costa. Y, bueno, y otra serie de productos que también van surgiendo, muy interesantes en rota, por ejemplo, hay una quesería, el Bucarito, que es un sitio muy, muy interesante. Está al interior de rota, ya en la zona más agrícola, donde yo creo que ya casi todos los niños de Cádiz acaban yendo por allí, van muchísimos niños. A la granja, al Bucarito. Es verdad. Y está produciendo unos quesos también muy, muy buenos. Entonces, bueno, pues va variando. Y luego, lógicamente, he puesto la huerta, pero evidentemente el pescado en rota con su puesto pesquero es fundamental. Yo me acuerdo que en el programa de la radio vinieron del Bucarito y nos trajeron unas muestras para probar qué exquisito y cada uno distinto por completo el sabor, la parte de fuera hecha con pimienta o con qué rico, ¿no? Más la quesería más cercana de las que tenemos a la propia Bahía de Cádiz, porque siempre hablamos de qué se pensamos en la sierra, hay una, la sierra en Alcalá de los Gazules, en San José del Valle, hay alguna quesería en la zona de Tarifa también interesante, pero en la quesería artesanal más cercana a lo que tenemos, ¿no? O sea, que es un sitio que también merece la pena ir, que tiene su visita porque te enseñan aquello, te enseñan las cabras, así que es una actividad también interesante. Pero está claro que el pescado es el rey en Rotan. Bueno, pues hoy estamos disfrutando de la costa noroeste de la provincia de Cádiz. De Rotan nos quedan muchísimas cosas por comentar, pero ¿hay alguna más antes de marcharnos a Chipiona o a Sanlúcar o a Trebohena que comentar, amigos míos? Yo diría, sobre todo para los que estamos aquí en la bahía, el paseo en barco es muy fácil, todos sabemos lo que significa muchas veces... Claro, coger el catamarán en el puerto de Cádiz y bajarnos en el puerto de Rota, solo el paseo en barco ya merece la pena, es uno de los lujos que tenemos aquí. ¿Cuánto se tarda de Cádiz a Rota? Una hora aproximadamente, no llega. Hay que pensar además que el catamarán de Rota nos deja en el centro de Rota, no nos deja apartado, nos deja en el centro, prácticamente lo decía Juanma en la bolsa de aparcamiento, que si fueras con el coche dejarías en el puerto, prácticamente es allí donde te deja, igual que el de Cádiz. Con lo cual es muy bueno para poder pasear tranquilamente y echar el día en Rota y disfrutar de la gastronomía o de la playa o simplemente dar un paseo por la tarde en las calles peatonales que tienen bastante, bastante vida caída a la noche durante el verano. Nos tenemos que ir a Rota, amigos míos, que nos están coger en el muelle de Cádiz, en el puerto de Cádiz, ese catamarán maravilloso, olvidarnos del volante y marcharnos hasta Rota y quedarnos allí desde muy tempranito de por la mañana hasta el último que salga para Cádiz y estar un día maravilloso con nuestra gente, que no hemos hablado de nuestra gente roteña, que son fantásticas también, ¿no? Y los festivales tan maravillosos que hacen allí también en Rota, en el castillo de Rota, precisamente. Y hay que decir otra cosa, Rota tiene un microclima extraño, para los que hemos ido con bastante seguridad a Rota, era muy curioso que tú estabas en Cádiz, estaba lloviendo y llegabas a Rota y estabas con sol, no sé por qué razón tendrá eso, pero sí que es cierto que en ocasiones en las que en Cádiz capital el tiempo está peor, cuando llegas allí se está bastante agradable y desde luego disfrutar en el invierno de estar por allí es bastante interesante. Es que la provincia de Cádiz, de verdad, Rota o Grazalema, el sitio donde más llueve del año, ¿no? Tenemos todo, por ejemplo, hay una singularidad de Rota, que es el hecho de que lógicamente hay una población americana muy importante, entonces la comida, preguntaba antes por la comida, la comida está muy mezclada, entonces es uno de los sitios mejores para poder comer hamburguesas o pizzas, ¿no? Y el mejor hindú y más antiguo de España está en Rota. También, ¿no? Sí, y se come muy bien. Bueno, comida americana, hindú, italiana, China también muy buena. Y esa base naval de Rota, que no hemos entrado en ella, pero que todo el mundo sabe que, bueno, desde tiempo inmemorial, viven también de los americanos, ¿no? Y de los españoles, recordemos que la base es americana y española también. Y es una fuente de riqueza, que muchas veces la atacamos, es una fuente de riqueza para toda la provincia. Pues sí, pues sí. Cuánto significó y cuánto se hacían los programas de radio de música, ¿no? Y escuchábamos por primera vez los grandes éxitos americanos a través de la radio. Yo me acuerdo perfectamente, en mis años de 40 principales, siempre escuchando que nos traía Radio Rota para escuchar lo último de la música mundial, ¿no? Maravilloso. Bueno, pues un beso muy fuerte a todos los roteños que en este momento nos puedan estar viendo y escuchando. Ahora nos vamos, cogemos el volante. ¿A dónde nos vamos, amigos míos? Siguiente sitio, la siguiente parada sería Chipiona. Vámonos, para Chipiona. Pues vamos para Chipiona, vamos por la costa, prácticamente, en paralelo a la costa, pasamos Costa Ballena, y entramos a través de un pequeño pinar y a través de terrenos fundamentalmente de invernaderos y nos colamos en Chipiona. Lo primero que nos vamos a encontrar es el santuario de la Virgen de Chipiona, de la Virgen de Regla, que hablaba Javi. Y empezamos a recorrer esa playa de regla maravillosa, la playa urbana con sus chalecitos atrás, que yo no lo viví, pero me imagino que sería parecido a lo que era nuestra playa hace 50, 60 años, porque son todos chalecitos, sin edificación prácticamente, las alturas en Chipiona son muy bajitas, dos o tres plantas prácticamente, y por ese paseo marítimo de la Virgen de Regla nos colamos en el faro de Chipiona, que no es un faro cualquiera. Vamos a pararnos un poquito en el faro, a ver, ¿qué contamos del faro? Lo primero que hay que contar es que es el más alto de España, pero no solo el más alto de España, es el quinto más alto del mundo y el tercero más alto de Europa. ¿Y el más alto del primero que tuvo Cádiz? Sí. ¿Que se destruyó? Sí, sí, sí. ¿El más alto de España y el tercero de Europa? Pero en el más alto de España, el tercero de Europa y el quinto del mundo. Del mundo. Es decir, solo por eso ya merece su visita. Tiene un trasfondo histórico también, ya lo comentábamos, la razón de ese faro ahí es avisar a los barcos de que están llegando a la entrada del Guadalquivir, pero también avisar sobre las piedras, las muchas piedras que bordean esa zona de la costa. Entre otras piedras, encontramos la piedra en la que se cree, o la leyenda cuenta, que está en la tumba de Gerión. Es una de las grandes leyendas que se mantienen vivas en Chipiona, que Gerión estaba enterrado. Era el perro de unas cuantas cabezas, ¿no? No, Gerión es el gran dios que estuvo en Cádiz, por el que Hércules era el dueño de los ganados, que Hércules viene a robar, y cuando Hércules mata a Gerión, la leyenda cuenta que es trasladado y enterrado sobre una roca en mitad del mar, y esa roca está frente a las costas de Chipiona. Qué bonito, ¿no? Sí, nada. ¿Y la roca es especial? ¿Tiene una forma? ¿Se nota que ahí tiene que haber algo distinto? No, forma parte de la leyenda, simplemente. Pero la leyenda, lo que nos cuenta, es que está allí enterrado. Creo que Juanma quería... No, iba a decir también que la historia del faro se remonta también, como decía ya, no solo a la leyenda, ¿no? Sino que hemos escuchado hablar muchas veces del lago Ligustinu, en la época romana, que se supone que era un gran lago. Algunos dicen que ahí estaba la Antártida, ¿no? Y que estaban los tartesos, que estaba en la entrada del Guadalquivir. De hecho, lo que hoy es Sevilla, estaría prácticamente en una de las orillas de ese lago. Por eso era navegable, y por eso se construye allí, ¿no? Se instala lo que hoy es Sevilla. Sí, eso que dicen que están... ...que está la Atlántida en el Parque de Doñana, que lo han visto los científicos... Sí, eso dicen. Hay muchas leyendas en torno a donde está la Atlántida. Varias de ellas hacen referencia a la provincia de Cádiz. A la provincia de Cádiz y a estas costas. Una que estaba en el lago Ligustinu. Otros dicen que podía estar lo que era la Laguna de las Andas. Que las descripciones de lo que era se corresponde casi con la Laguna de las Andas. Bueno, son leyendas, ahí están, ¿no? Hay otros que dicen que están Santorini. Hay mucha investigación en torno al tema, pero bueno, no deja de ser, yo creo, una leyenda. Lo que sí está claro es que cuando nos vamos a la época... ...a los libros clásicos de geografía, de Estrabón, etcétera, ellos describían muy bien lo que era toda la civilización que estaba en torno al Valle del Guadalquivir, a la época, a los tartesos, etcétera, ¿no? Y siempre hablaban de unas civilizaciones que comerciaban por los ríos y que en torno a esos ríos, a esos cursos de agua, ahí se localizaban las grandes poblaciones. Tenemos una muy cerquita de Jerez que es hasta Regia, que ahora se está investigando, ¿no? Creo que ayer, antes de ayer, salió un artículo también en el país precisamente sobre ese tema, con las investigaciones que está haciendo Lázaro y Agostera, ¿no? Que era una de las grandes poblaciones tartésicas y luego romanas, que estaban, bueno, que sería el origen de lo que hoy es Jerez de la Frontera, ¿no? Y todos estaban en torno a los cursos de agua. Bueno, seguramente, fuera de la Antidad o no, eso es leyenda, pero seguramente sí que ahí había gran parte de lo que se conoce como el Reino de Tarteso, ¿no? Que ese sí está datado históricamente, en las fuentes históricas. Sí. De hecho, la primera referencia que tenemos al Reino de Tarteso aparece ya en la Biblia, en el Antiguo Testamento, con el comercio entre el rey Salomón y... el rey David, perdón, y Tarteso, aparece ya reflejado la riqueza que tenía. Luego, obviamente, Estrabón, pero también la llegada de los fenicios aquí demuestra su existencia y, aparte, han ido apareciendo cada vez más rectos. Hace relativamente poco apareció una gran ciudad con unos edificios de piedra, con unas grandes escalinatas que no se pensaba que en España podían estar construidos en época tan, tan, tan antigua y, sin embargo, estaban construidos porque había una gran civilización en la zona. Y sí que es cierto que Chipiona, la zona de Chipiona, estaría en uno de los enclaves, en esa entrada de ese mar interior que teníamos en Andalucía y que es posible que ya allí hubiera algo de civilización. No hay restos arqueológicos, es verdad que no hay nada que nos lo date. No podemos encontrar, no encontramos ningún resto anteriores a época visigoda, pero sí que el hecho de que los visigodos ya se asentaran y llegaran por allí y entrasen por allí volviendo, huyendo desde África, parece que demuestra que sí que algo había. Es que hay una cosa muy curiosa en la costa noroeste que posiblemente de lo que hace que no tengamos también muchos restos y es que esa costa está en regresión, esa costa está perdiendo casi un metro, metro y medio de arena a año. ¿Un metro o metro y medio de arena a año? Por la erosión, por la erosión. Entonces, claro, yo he estado con... Entonces, ¿en un futuro cómo va a estar? Bueno, hoy en día las obras de costa van intentando proteger ese litoral, pero yo te puedo poner la anécdota de haber estado en Chipiona con un propietario de tierra y me decía, mira, Juanma, yo compré esto hace 20 años y allí donde tú ves en el agua, a 15 metros dentro del agua, yo tenía un lagar donde estaba haciendo vino y hoy está en el agua. Entonces, es posible que muchos de esos restos pues hoy puedan estar tragados por el agua, como vemos aquí en nuestro frente costero. Todo eso hay que tenerlo en cuenta. La leyenda sí dice que parece que ese faro de Chipiona tuvo un origen también y que hay por ahí, en esa zona hubo de haber un faro romano para proteger precisamente la entrada al lago Legustino. Pero, ya digo, los restos prácticamente no quedan, luego es un terreno que está muy colonizado por los invernaderos, pero sobre todo yo creo que el frente costero tiene una regresión enorme y nos vamos perdiendo cada año. Bueno, el faro, el santuario... El santuario de la Virgen de Regla. La Virgen de Regla. Recordemos que el santuario del siglo XX, aún así merece la pena entrar y verlo, el santuario sufrió los destrozos del tsunami, del terremoto, del maremoto de Lisboa, en el siglo XVIII, ese maremoto que decimos está en Lisboa, siempre hablamos de que entró el agua, bueno, entró el agua, pero hubo grandes destrozos, no tanto en Cádiz capital, pero, por ejemplo, en Chipiona sufrió destrozos, pero es que si nos vamos a Arcos también podemos ver, con hilo o en Bejer también sufrieron los daños. En la provincia son esos sitios, pero hay sitios también muy emblemáticos, como por ejemplo Huelva, que prácticamente desapareció bajo las aguas, y ahora es cuando están otra vez empezando a descubrir cosas de las que había, cuando es una población que sabemos que también tiene un origen romano, un origen muy antiguo, y prácticamente desapareció entero con el maremoto. Con el maremoto. Sí, que lo vemos como algo muy lejano, pero lo sufrió. Entonces, en el caso de la ermita, prácticamente quedó destruida, y en el siglo XX es cuando se ha reconstruido esa ermita que vemos a día de hoy, que es una de las señas de identidad de Chipiona. Sí que conservamos la Virgen de Regla, esa Virgen que ya digo que viene de origen visigodo, hay algunas placas, algunas lápidas de origen visigodo que parecen que sí, que la Virgen viene de esa época. La leyenda, la historia, lo que nos cuenta es que la Virgen, más que la historia, la leyenda, porque no sabemos qué hay de verdad y qué no, lo que nos cuenta es que la Virgen, que vemos hoy, venía de los seguidores de San Agustín, que estaban en el norte de África, que tienen que huir con el avance del Islam, tienen que huir, vuelven a la península ibérica, llegan y entran a la península ibérica, pero con la llegada de los musulmanes, lo que van a hacer es esconderla en un pozo. Y desde el 711, 712, que se llega los musulmanes a Chipiona, hasta prácticamente el siglo XV, va a estar enterrada en ese pozo. Y en el siglo XV, curiosamente, un agustino, por eso digo que es parte de la leyenda, la va a encontrar, la va a recuperar y la va a poner al culto. Pensemos que es uno de los lugares de mayor peregrinaje, siempre hablamos igual de la Virgen del Rocío, pero la Virgen de Regla también tiene muchísimo peregrinaje, uno de los lugares, los centros de fe más importantes de Andalucía. Arrastra mucha devoción. Y arrastra muchísima devoción. Y es esta Virgen que, ya digo, viene de origen visigodo, pero realmente está recuperada y reformada a partir del siglo XV. También por sus mantos y por su... Una Virgen pequeñita, como es propia de la época. También está ya muy oscurecida por la luz de las velas, pero todavía se conserva con mucha devoción en la zona. Bueno, tenemos el santuario, la ermita de la Virgen de Regla, el faro. ¿Qué más cosas que visitar en Chipiona? La ruta prácticamente, podríamos decir, de Rocío Jurado. Sí, prácticamente es ruta... Hay un museillo también de Rocío Jurado. ¿Ya se han abierto las puertas al Museo de Rocío Jurado? Creo que sí que está abierto. Ya se han abierto las puertas. Claro, ir a Chipiona y no buscar la estatua de Rocío Jurado, haber pegado al puerto... La inauguraron los otros días la hija y la hermana. Hombre, es que decir Chipiona es decir Rocío Jurado. Pero además, esa ruta de Rocío Jurado nos va a permitir recorrer todos Chipiona, que también podemos aprovecharnos. ¿Dónde empezamos la ruta? Empezamos la ruta en la estrella. No, empezamos en la ermita. En la ermita, donde ella... De Nuestra Señora de Regla, que comienza con una estrella dedicada, una estrella de la fama, por así se puede decir, en la que está representada un clavel, una estrella y la firma de... ¿Dentro del santuario de ermita? No, no, está en la puerta. En la puerta. Y ya a partir de ahí vamos haciendo todo el recorrido, pasando por su chalé, pasando por la casa natal, pasando obviamente por la escultura que representa, ese monumento que representa, ya prácticamente al otro lado de Chipiona, cruzando todo Chipiona. ¿Tú haces esa ruta con Soul Tour? Sí, de hecho voy el final de mes voy a hacerla con un grupo. Y terminamos en el cementerio, en Inmausola. Bueno, es que la escultura, aunque no se parece mucho la cara a ella, pero es preciosa, ¿no? Sí, además. Está llena de emoción y de sentimiento. Claro, y además yo creo que, como decimos, el turismo y los sitios también hay que conocer las experiencias, no solo es el patrimonio, que evidentemente es lo que más nos atrae, pero hay una serie de experiencias en torno a estos sitios que merece la pena conocer. Y bueno, pues si estamos ante una de las grandes figuras, ¿no? De la música española e internacional, bueno, que menos que conocer un poquito más de su vida. Vemos San Fernando como está potenciando a Camarón, a Jezira con Paco de Lucía. Jerez con las flores. Jerez con las flores y tenemos la otra gran estrella, ¿no? Prácticamente podríamos decir que Rocío es jurado. Oye, aquí con Manuel de Falla, ¿qué? Eso. A mí me duele mucho. Pues sí, porque cuando uno va a Granada o ha estado en Granada un tiempo, y ve lo que es Manuel de Falla en Granada. Y en el mundo. Y en el mundo, pero en una Granada, donde, bueno, pues estuvo un tiempo, y tú ves Cádiz, su cuna, y bueno, prácticamente pasa desapercibido. La verdad es que es una pena, ¿no? Es que cuando vas con turistas y vas a la casa natal de Manuel de Falla, y la enseñas y te explicas que esa es la casa natal, y de pronto un turista, un visitante, te enseña el cartel del festival de homenaje a Manuel de Falla, que está puesto en las bachadas, y ves que desde 1987 se te cae el alma a los pies. Hace 31 años. Es que... Pero es que los gaditanos somos muy tranquilos. Hay mucha gente que no sabe qué está hablando aquí. Hay tantas asociaciones culturales, hay tantas entidades culturales que hacen tantas cosas. ¿Cómo tienen olvidado a personas, no que representaron, que representan tanto en la cultura, no solamente local, universal? Sí, yo a veces creo que tenemos muchas veces tanto que lo damos por hecho. Damos por hecho que la gente de que venía a Cádiz, porque tiene un patrimonio fantástico, porque es una ciudad que es muy buena para poder andarlo, quizás, como digo yo, nos falta un gran monumento, que es lo que pueda todavía atraer más a la gente, la catedral de Cádiz. Tenemos el yacimiento de Cádiz, que recordemos que es la ciudad más antigua occidente, que se puede visitar, que se puede entrar, y a día de hoy, pero no es todavía muy conocido. Yo creo que un monumento, me refiero a un gran monumento que la gente lo pueda ver, porque Cádiz, al fin y al cabo, está enterrado. Pero tú vas a Sevilla, tienes una referencia muy clara, vas a Granada, tienes una referencia muy clara, vas a Córdoba, tienes una referencia muy clara, en Toledo con su catedral es lo que te atrae. Y en Cádiz, sí, está el yacimiento de Cádiz y hay muchísimo patrimonio, pero no tenemos quizás ese gran monumento. Yo creo que ahora mismo la labor que se está haciendo de poner en valor la catedral de Cádiz, sí está empezando a cubrir ese aspecto. Pero quizás nos falta eso para ser un punto realmente de atracción. Pero más allá de eso, yo creo que tenemos tanto patrimonio que nosotros mismos no llegamos a valorar lo que tenemos. Nos quedamos con que somos la ciudad más antigua de Occidente. Y el teatro romano, que nos ha dado mucho. Y el teatro romano, exactamente. Nos quedamos con que somos la ciudad más antigua de Occidente y no ponemos en valor todo lo que tenemos en torno a esos 3.000 años de historia, porque no es ser una ciudad con 3.000 años de historia, sino es tener 3.000 años de historia, que creo que es distinto. No es que nuestro origen esté ahí, es que hemos tenido 3.000 años de ciudad habitada con una importancia histórica y cultural muy importante a nivel político, lo que ha significado la historia de España. Y que no tenemos que irnos a los libros, porque lo tenemos visible con ese teatro romano, con ese yacimiento cadir. Claro, como dice Juan Mala, la diferencia de Cádiz con otras ciudades, Cádiz no es la ciudad más antigua de Europa, no lo es. Tenemos ciudades en Grecia y tenemos ciudades en Polonia más antiguas. Es la ciudad habitada en continuidad más antigua de Occidente. Esa es la gran diferencia. Yo siempre he dicho lo mismo, el yacimiento, ese yacimiento de la Casa de Luis, porque está cerrado, el yacimiento lleva cerrado ya muchísimo tiempo. Tú entrabas por un edificio reformado en el siglo XXI, entrabas en un edificio del XVIII y ibas bajando en extracto hasta el siglo IV a.C. Eso no lo puedes hacer en ningún lugar del mundo y lo podríamos hacer en Cádiz. Y luego hay otra serie de cosas que yo creo que también como gaditanos duelen y dan pena, en el sentido de que por ejemplo vemos los patios de Córdoba, patrimonio inmaterial de la humanidad, los espetos los están moviendo en Málaga para ser patrimonio de la humanidad, y la constitución de Cádiz. ¿Cómo no puede ser la constitución de Cádiz patrimonio mundial de la humanidad con lo que ha significado en América Latina, con lo que ha significado en Europa? Y lo tenemos aquí, si es que no creo que necesite mucho, ya digo, yo cuando veo los patios de Córdoba, con todos los respetos para los patios de Córdoba, o veo que en este año, se está hablando este verano, que en Málaga están promoviendo los espetos, los espetos como patrimonio mundial de la humanidad. Cuando la constitución sirvió para tantas cosas importantes para los seres humanos, y como fue copiada en tantísimos puntos del mundo. Y no se está haciendo nada por ello. Tenemos mucho camino yo creo todavía que recorremos. Pero ¿por qué somos tan dejados los gaditanos? Porque, lo vuelvo a repetir, las asociaciones, las empresas no se mueven y aprietan, y están a cada momento apretando a quien tengan que apretar para que se les dé su sitio lo que se les debe de dar. Porque tenemos tanto y porque mucha de nuestras fuerzas se va donde se va. No nos engañemos, eso siempre es algo que hemos tenido. Estamos con lo mismo, pero si no empezamos, nunca siempre vamos a estar igual, ¿no? Claro. Es que no me va a tirar de la lengua hoy, pero ya sabes que yo digo cuál es el problema y el cáncer que tiene Cádiz. Y por eso estamos siempre muy parados. Pero nuestro cáncer es febrero. Desgraciadamente es así. Al final la mayor parte de la fuerza de las asociaciones acaban en el carnaval. Es mucho más que Iñones, es mucho más conocido, con todo el respeto, Paco Alba, que Manuel de Falla. Obviamente eso debería de variar. Paco Alba es una figura muy importante para el carnaval. Manuel de Falla es una figura universal de la música. Pero claro, si los esfuerzos se van a febrero, perdemos la perspectiva del resto. Y ese es uno de los grandes problemas de Cádiz, desgraciadamente. El no saber diversificar. No es abandonar el carnaval, es luchar por lo demás también. Y es un lugar a cada una de las cosas importantes que tenemos en Cádiz, porque el carnaval es muy importante. Pero es que hay otras cosas que son igual o más importantes que el carnaval. Claro, a mí me gusta siempre mirar al futuro. Hay que aprender del pasado, pero sobre todo hay que mirar al futuro. Y ver, como decía un catedrático de la Universidad de Cádiz, muy conocido, que es Juan Manuel Barragán. Es una expresión que a mí se me quedó mucho, y es que perder muchas veces mucho tiempo inventando lo que ya está inventado. Yo creo que hay que mirar también alrededor. Y yo pongo muchas veces el ejemplo de Málaga, de Málaga capital. El turismo llega a la Costa del Sol, y se queda en principio Marbella, etc. Y Málaga parece que queda un poco atrás. Pero Málaga es capaz de coger el impulso del turismo para convertirse hoy en día no solo en una ciudad turística, sino en una ciudad industrial y en una potencia cultural muy importante, con el Museo Picasso, trayéndose una serie de inversiones de otros museos que tienen como una subsede en Málaga. Bueno, ¿por qué no podemos hacer nosotros eso? Aprendamos de lo que tenemos alrededor, ¿no? Vamos a dejarnos de decir carnaval o no carnaval. El carnaval es un elemento que está ahí, que se puede potenciar también, pero... Es una parte de Cádiz, pero hay muchas más partes importantes. Pero vamos también a potenciar todo lo demás. Vamos a aprovechar el tirón del carnaval, vamos a aprovechar el tirón del turismo para intentar colocar a Cádiz en el lugar que se merece. El flamenco, por ejemplo, del que tantas veces hemos hablado, que Cádiz, Huelva y Jerez es la cuna del flamenco, y al final se queda en Huelva y en Jerez, en Cádiz no sabemos potenciar. Si tenemos un centro de flamenco, este año sí se están haciendo algunas cosas de flamenco, pero no sabemos potenciarlo. Cuestiones además que no serían solo buenas para Cádiz, sino para toda la provincia, ¿no? Porque no podemos olvidar que si vemos Cádiz solo, pierde mucho respecto a lo que es toda la provincia. Cádiz hay que venderlo en provincia. Cuando hemos mirado, siempre se dice que Cádiz, estamos en esos ciclos que suben y bajan, que cuando miramos al mar es cuando Cádiz ha crecido o no. Cádiz crece cuando mira su bahía, cuando mira su provincia. Ahora mismo estamos mirándonos en el ombligo, cuando caminamos juntos. Entonces, en el caso del turismo también hay que caminar juntos para poder vender la riqueza patrimonial que tiene Cádiz, pero la facilidad de coger un catamarán y plantarte en Rota, por ejemplo, y poder ir a disfrutar de una Hurt a la Roteña o cogerte desde allí un taxi o un coche o un autobús y acercarte a Chipiona o acercarte a Sanlúcar o acercarte a Trebujena. Pero también te permite cogerte un coche y acercarte a Algeciras o acercarte al Parque Natural de Alconocales. Eso es lo que tenemos que vender en la provincia de Cádiz. Abrir un poco la mente. Increíble, ¿verdad? Como tú decías, cuna del flamenco, ¿no? Donde nacieron los más grandes, ¿no? Manuel Torre, Enrique el Mellín. Los cantes de vuelta. Los cantes que venían a través del barco y se iban idas y vueltas, ¿no? Y no tenemos ni un festival flamenco con lo que repercutiría eso como lo que ocurre cada otoño en el Villamarta de Jerez, ¿no? Claro. Que es punto de referencia para todos los flamencos de España y del mundo entero, ¿no? Y como repercute en la economía de los restaurantes, de los hoteles, de todo lo que les rodea, ¿no? Y que no tengamos nosotros un festival flamenco con nombres como Chano Lobato, Marianita Cornejo, Beni de Cádiz, Aurelio Sellé, Pericón de Cádiz, etcétera, etcétera, ¿no? Es increíble, ¿no? Sí, por eso digo que tenemos que aprovechar y ver lo que han hecho otras ciudades. Ya digo, y para mí el ejemplo en Málaga, no estamos hablando ya de si Málaga tiene más población o menos, pero supo coger el caballo en el que se había quedado detrás respecto al resto de la Costa del Sol para convertirse hoy en día en uno de los destinos turísticos culturales de España. De España y del mundo casi ya. Fíjate, fíjate, fíjate con lo que tenemos en Cádiz, no solamente de música y de arte, ¿no? De restos arqueológicos y de yacimientos y de ciudades que se ven con los ojos, ¿no? En ese yacimiento gadir, ¿no? También hay que decir que la provincia está de moda, ¿eh? La provincia. Ha empezado a funcionar el boca a boca en toda España y en el extranjero y es verdad que cada vez tenemos más turistas viniendo por ese boca a boca de esa riqueza y esa diversificación que hay en la provincia de Cádiz. Pero no solamente al turista normal y corriente, al simple y ya no ciudadano, sino a ese otro tipo de turismo de científicos y de investigadores y de arqueólogos, por ejemplo, ¿no? Sí, sí. Es que tenemos... Bueno, el patronato yo creo que está haciendo una labor en ese sentido bastante buena, ¿no? Pero es que podemos tocar todos los palos y tenemos la suerte de poder tocar todos los palos, ¿no? Tenemos congresos internacionales muy importantes. Ahora tendremos dentro de poco en tarifa uno de aves, ¿no? Con el tema de las migraciones que hablábamos el otro día. O sea, a nivel patrimonial, creo que hoy salía una vez en prensa que Ángel León también quería hacer un gran encuentro gastronómico. Pues sí. En tarqueología hay uno ahora también importante internacional. Así que es que tenemos todo, ¿no? La salía hace poco en prensa que era uno de los cuatro o cinco destinos gastronómicos más demandados en España. Sol, clima, gastronomía, cultura, la gente que tenemos... Tradiciones, porque no nos olvidemos también nuestras tradiciones. Tradiciones, claro. No es que esté mal decirlo, es que hay que decirlo porque es la verdad, amigos míos. Es que es así. Y tenemos otra cosa que muchas veces lo dejamos a lado y es interesante y hay que decirlo. Hemos llegado tarde al turismo. Hemos llegado muy tarde al turismo. Pero eso es un... No me vale tarde que nunca, Javi. Sí, sí, no, no. Es que esa es precisamente una de las mayores riquezas que tiene Cádiz. Hemos llegado tarde y, como decía Juanma, hay que ver lo que ha pasado en el entorno. Hay que ver lo bueno y lo malo y aprender. Podemos regularizar, podemos hacer las cosas en condiciones. De hecho, una de las cosas que te solicitan más los visitantes es esa verdad que tiene la provincia de Cádiz. Esa verdad de irte a Sanlúcar y tomarte unas tortillas de camarones en la plaza del Cabildo y ver que lo que tienes alrededor no son visitantes sino que son autóctonos. Eso todavía lo puedes hacer en la provincia de Cádiz. Ese paseo tranquilo, ese paseo relajado por todos estos pueblos de la costa... Pero eso tenemos que cuidarlo mucho, ¿eh? Sí. Por eso digo que hemos llegado tarde, pero tenemos que aprovechar lo bueno, aprender de lo bueno y lo malo. Y lo bueno que tenemos es esa verdad que tenemos y no podemos perderla. Y no dejarnos arrastrar por las modas ni por lo que viene. Porque aquí lo decía el miércoles el Colegio de Arquitectos de Cádiz, que no hagamos de Cádiz una ciudad temática. Claro, es que eso es fundamental. Lo importante de las ciudades no es solamente la ciudad, sobre todo son las personas que viven en ella. Sí, es así, ¿no? Los sitios los hace también la gente. Podemos llegar a una ciudad museo o podemos llegar a una ciudad viva. Yo recuerdo Toledo hace muchísimos años que uno iba o la judería de Córdoba y cuando llegaba a las 9 de la noche estaba vacía, no había absolutamente nadie, entonces te estabas a lo mejor alojado allí. Dice, bueno, ¿dónde voy, no? Sin embargo, en Cádiz tú sales por la noche y está habitado. ¿Te cuesta trabajo elegir a un día? Está habitado, es una ciudad viva, ¿no? Entonces conoces la ciudad porque la ciudad es lo que dices tú, es su patrimonio y es su gente. Entonces conocer una ciudad es conocer las dos cosas, no solo su patrimonio, que nos habla de la historia, pero no nos habla de lo que es hoy. Y no dejar que los habitantes, los gaditanos se tengan que marchar fuera de Cádiz para vivir porque los edificios lo estén comprando los extranjeros, ¿no? Por eso precisamente, porque hemos llegado tarde, vamos a regularizar las cosas. ¿Pero inicial para Cádiz? Sí, sí, sí. Sí, no podemos, hay que evitar que Cádiz se convierta, yo vivo del turismo, pero tenemos que evitar que Cádiz se convierta en una venecia, por ejemplo. La riqueza, una de las grandes riquezas de Cádiz capital es la gente y es las tradiciones y es el estar por la calle que de pronto se te sienta en la mesa, vas a darle a un grupito y se van a cantar carnavales, eso es la riqueza de Cádiz. Y fíjate que, tú sabes lo que pienso del carnaval, pero la riqueza de Cádiz también es eso, el que la gente se siente y se ponga a cantar carnaval o a cantar flamenco, pero sobre todo carnaval. Cuando menos te lo espera. Cuando menos te lo espera, eso forma parte de la riqueza de Cádiz y eso es lo que le gusta al que viene de fuera, la sonrisa que normalmente tiene la gente de Cádiz. O preguntarte por una calle o por el museo, cogerte de la mano y llevarte a la calle. Exactamente. Y decir, ¿usted no ha visto el oratorio de la Santa Cueva en la calle Rosario? O usted no ha estado en el Museo de las Cortes y lo lleva prácticamente y le enseña a Cádiz entero, ¿no? ¿Y a la plaza? ¿Usted conoce la plaza de Cádiz? Pues no sabe usted lo que se está perdiendo. Aunque no lo entendamos porque hable inglés y no hablemos inglés. No, no, pero por señas... Nos haremos entender y la debemos llegar al sitio. Por señas nos entienden. El mercado de Cádiz es uno de los grandes ejemplos de lo que decimos porque nos encontramos como los que vamos a comprar mercado, yo voy de vez en cuando a comprar mercado también porque me coge lejos pero me acerco por allí, estás comprando y al lado tienes al turista que está sacando la foto, pero lo que le gusta es eso. Sin embargo, si tú te vas a Barcelona y te vas, por ejemplo, al mercado de la Boquería, ya lo que te encuentras son puestos de zumo, puestos de... se ha perdido la verdad del mercado ya. Lo que tienes es un parque temático metido en un mercado. En Cádiz eso no lo tenemos y tenemos que evitar llegar a eso. Pues te digo que la culpa de si sucede la tenemos todos. Sí, sí, por supuesto. Todos nosotros. Sí, sí, es así. Todos. Porque los políticos no hacen nada si el pueblo no lo deja. Hay que empujarlos. Claro que sí. Por eso no hay que decir esto está así y podríamos hacer, hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Bueno, se nos ha quedado en Sanlúcar de Barrameda, pero rápidamente. Bueno, y comentaba, tomándonos unas tortillitas de camarones, hablando con la gente, decías tú en Sanlúcar de Barrameda y viendo ese espectáculo tan maravilloso de las carreras de caballos en la playa de la Pileta, por ejemplo. Claro, es que Sanlúcar yo creo que es el primer gran núcleo turístico que tenemos en la provincia de Cádiz. Más o menos porque viene la burguesía sevillana a esta zona y bueno, pues surge un turismo prácticamente, yo creo que Javi lo sabrá mejor, casi a la altura, en la misma época que Santander, que es la costa cántabra, entonces ese tipo de turistas de clase alta que viene y se asienta fundamentalmente en Sanlúcar. Entonces, claro, tiene todas esas tradiciones. Las carreras de caballos yo creo que son las esenciales, además con un origen, con el tema de la pesca, de bajar el pescado. De los pescadores que estarían corriendo para llegar el primero con los caballos. Exactamente, y se sigue manteniendo, 137 años ya prácticamente que tiene de historia, es un patrimonio único también, entonces es un auténtico espectáculo y además a las horas que son, con la puesta de sol detrás, con ese sol rojo que tenemos muchas veces aquí, con Doña Ana. Con Doña Ana de fondo, claro, el entorno es auténticamente mágico, entonces Sanlúcar yo creo que sigue manteniendo, como decía Javi, esa tradición, es un sitio al que vamos todos buscando la gastronomía, tiene un patrimonio histórico también impresionante, pero ¿quién no va a Sanlúcar con su manzanilla, con su camba, su langostino, su bajo de guía? ¡Oh, qué bueno, qué rico! Puerto de Bonanza, su pescado, claro. Sí, el pescado de Puerto de Bonanza. Luego las costumbres, casa bigotes, las costumbres, ¿no? Y luego cuando llega el rocío, cuando llega la primavera y ese paso por el río Guadalquivir, ¿no? Tan maravilloso. La propia belleza de pasear por Sanlúcar, desde los jardines y el Palacio de los Orleáns, o el Palacio de Medina Sidonia, o los jardines. Esa casa de los duques de Medina Sidonia, ¿no? Tienes que tomarte un cafelito, pero te tomas tu cafelito y te recorres lo que se puede ver de la casa. Para mí que soy medievalista, desde las armaduras originales, los tapices, hasta la maravillosa vista que tiene Sanlúcar desde el barrio Alto. O irte a cualquiera de las bodegas a probarte, a tomarte una manzanillita y ver además cómo se hacen. Y el recorrido tranquilo, no solo por Bajo de Guías, sino por el barrio Bajo tranquilamente, paseando por las calles, encontrándote de pronto el monasterio de Santo Domingo, encontrarte la capilla pequeña, ir encontrándote esos rinconcitos que tiene Sanlúcar, porque igual que Bejer, Sanlúcar es un lugar de rincones. No es un lugar de grandes monumentos, sí que tiene el castillo, pero no es un lugar de grandes monumentos, es un lugar de esos rincones, de sentarte a tomar en una plaza, tomarte algo con un vinito, eso. O un helado, que es famoso por sus helados, ¿no? Es una de las heladerías más antiguas también de España, que la tenemos ahí en Sanlúcar, con unos helados maravillosos de pistachos. De pistachos, es lo que estás pensando Javi a esta hora del día. Bueno, y ese barrio maravilloso de pescadores, ¿no? Bonanza. Bueno, claro, toda la parte de Bonanza, y una cosa que es una excursión pequeñita que se puede hacer desde Sanlúcar, que es conocer también Doña Ana. Tiene un barquito, el Real Fernando, que sale de Sanlúcar, que remonta un poquito del Guadalquivir y que nos deja... Y te va contando toda la historia por el trayecto, ¿eh? Exactamente, te va contando la historia, te deja en una de las aldeas que había dentro de Doña Ana, de agricultores y ganaderos que había en Doña Ana, y es una visita que merece la pena. Es que estamos en la puerta del parque natural, ¿no? Siempre hablo de Doña Ana, evidentemente, Sevilla y Huelva, fundamentalmente, pero una de sus grandes puertas la tenemos en la provincia de Cádiz. Y eso, y uniendo patrimonio y medio ambiente y todo lo que significa Doña Ana, el sitio hay que hacer ese recorrido. Sí, es una visita de unas tres horas aproximadamente y merece mucho la pena. Por supuesto que sí, pues el tiempo se nos ha ido, amigos míos. ¿Se queda algo que queráis decir? Yo diría solo, bueno, que Sanluca aparte tiene eso, las visitas a las bodegas, tiene visitas a elementos tan singulares y tan poco conocidos como una escudería de Fórmula 2, la GP2, donde tenemos una escudería en Sanluca que se puede visitar cuando están por la zona, se puede visitar esa escudería para los amantes del mundo del motor. Y luego un poquito más arriba, de Sanluca, hacia Trebujena, hay un paseo muy bonito. La carretera no está, es verdad que no está muy bien, pero hay un paseo muy bonito que nos lleva por el Pinar de la Algaida. En el Pinar de la Algaida tenemos una lagunita donde podemos ver pájaros que está allá adentro de lo que sería Doña Ana. Y siguiendo hacia adelante tenemos un sitio que se llama El Codo de la Esparraguera, que es un sitio de instalaciones acuícolas donde los que les gustan los pájaros van allí a avistar pájaros. Es un sitio único porque estamos ya entrando en el Guadalquivir, ya no estamos en la entrada del Guadalquivir, ya estamos entrando en el Guadalquivir con Doña Ana a un lado y a la espalda tenemos lo que son las marismas de Trebujena, donde se grabó, se rodó la película del Imperio del Sol. Estamos en el cortijo, tenemos el cortijo de Alventus, que parece que viene también de época romana, también tiene una historia con los duques de Medina Sedonia, etc., muy interesante, pero es una zona de pajareo, es una zona, ya digo, la carretera no está en las mejores condiciones, pero que merece la pena pasear también por ahí y ya desde Trebujena podemos salir por la carretera hacia Jerez y si hemos ido en coche hemos hecho un recorrido de un día fantástico por toda la costa noroeste. Maravilloso. Javi, ¿se te queda algo? No, creo que ya él lo ha comentado todo. Me ha matado, ¿no? Sí. Pues a los dos, gracias por amar tanto nuestra tierra, nuestra provincia y difundirla de la manera que lo hacéis. Y muchísimas gracias por haber estado aquí cada viernes en El Mirador en verano. Ha sido un placer, Manoli. Igualmente. Señoras y señores, ya saben ustedes que tienen que hacer este fin de semana y todos los fines de semana y días de su vida a conocer la belleza que tenemos en toda la provincia de Cádiz. Hacemos una pausa, pero enseguida volvemos. No se marchen. 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 No se marchen.